Nosotros buscamos una solución, hay muchos chicos, hay abuelos, como verás acá atrás tenemos un abuelo que no puede salir, puede estar en silla de ruedas, pobre hombre. ¿Tienen agua dentro de las casas? Dentro de las casas, yo vivo allá en aquella casita y la pieza de las nenas estaba llena de agua, tuvimos que rellenar la piecita. Esto viene desde el 25 de diciembre, la primera lluvia antes de que se termine el año. ¿Y el agua no salió? No, nunca salió, pero encima el director de nuestra comuna nos viene a nosotros y nos pide una solución a nosotros, siendo que él es el que no tiene que solucionar el problema a nosotros. La calle esa estaba seca, nosotros rellenamos, entre los vecinos rellenamos la calle, estaba seca y él para hacer un trabajo cómodo agarró, metió una máquina, abrió una zanja de punta a punta, lo cual hizo que el agua de aquel lado y la del otro lado venga y desemboque acá donde estamos nosotros. ¿Para qué? Para que, total, se inundan 30 familias que se inunden mil. Entonces no es así. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes ahora? La bomba ya vino ayer y la trajeron, no, hoy la trajeron, porque nosotros fuimos a la comuna y le dijimos que le íbamos a cortar la calle si no nos traían una bomba y la bomba apareció. ¿Ahora la están poniendo? Ahora, había una, ahora trajeron otra. ¿Para qué tenemos que hacer? Agarrar y pelear allá, cortar calle, todo para que nos den una solución. De hace tres meses que estamos así. ¿Cuántas familias más o menos viven acá, señora? Alrededor de 30. Alrededor de 30 somos. El tema es que el director de la comuna está pidiendo solución a nosotros y ya nos hemos cansado ahí porque desde diciembre que estamos yendo y viniendo, yendo y viniendo y con él que ya viene, que mira, que se va. O sea, se hizo en su momento una zanja en la casa de una vecina que pasara para el fondo de mi terreno, que mi terreno es el más bajo de todos, desde mi terreno hacia la punta, se armó otra zanja para que escurriera el agua. ¿Pero qué? Me quedo yo con el agua y nos quedamos con toda la humedad. Pero no es justo que yo anoche tuve que salir a decir, ir a la comuna con las lluvias que había, decirle que lo íbamos a denunciar a la municipalidad y que íbamos a hacer corte de ruta para que él venga. Vino, vino con la máquina, hizo un zanjeo que no nos sirvió, porque no lo terminó el zanjeo y encima el agua del otro sector se vino hacia nosotros. Ya eran tipo 3 a las 4 de la tarde, ya teníamos agua en todos los terrenos, adentro de las casas y los chicos sobre la cama. O sea que el director de la comuna realmente tiene que ponerse los pantalones como corresponde y venir y hacer su trabajo, porque no podemos estar tampoco así. Hay cantidad de chicos que están enfermos, tenemos ancianos, tenemos mujeres embarazadas, una chica tuvo familia hace poquito, la tuvieron que sacar alzada. Tiene una señora que no puede moverse por discapacidad que tiene, o sea, no se puede vivir así ya.